Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo. En esta ocasión, pues volvemos a tener a nuestro modelo. Como nos va bien con él, pues vamos a seguir con él, con Fran Molina. Aquí lo tenéis. Bueno, ni qué decir tiene de la presentación, porque ya lo conocéis de sobra. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la sentadilla. Oye, qué ejercicio, o sea, por qué lo tenemos que hacer, por qué no lo tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a intentar aclarar esas cosas. Tip número uno que tenemos que tener en cuenta. A la hora de hacer sentadilla, ¿cómo sacamos esta barra? Sobre todo cuando metemos mucho peso, es importante sacarla bien. Nos podemos hacer daño en los rumbares, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Primero la colocación. ¿Dónde tenemos que colocar la barra? Si Fran va a hacer este movimiento, fijaros que la barra le llega a la altura de la clavícula. Es importante porque si no, luego a la hora de meter la barra, de colocar la barra con mucho peso y cuando esté cansado, se va a encontrar con dificultad para llegar a apoyarla. O sea, hay que intentar siempre que la barra quede a la altura de la clavícula para que él cuando lo vaya a meter, cuando se vaya a colocar, a hacer el movimiento y luego dejar la barra, no tenga ningún problema. Ahí es el riesgo, el mayor riesgo que puede tener. Entonces, a la hora de meter la barra, Fran, muchas veces nos colocamos, tú lo has visto, que nos colocamos aquí debajo, pero echamos la cadera para atrás. Entonces, bueno, no es mucho peso, no pasa nada, pero sobre todo cuando metemos ya más peso de la cuenta, sería muy interesante colocarnos justo por debajo, o sea, los hombros por debajo de la cadera, ¿de acuerdo? Vamos a ver, o que lo vean ellos de forma incorrecta y cómo debería ser de forma correcta para sacar la barra. Vale, entonces esto es de forma correcta, o sea, adelantado, ahí. Entonces sacaríamos la barra, fijaros que los hombros y la cadera están alineados desde ahí, subiríamos la barra y la sacaríamos. Perfecto, vale. Ahora, lo que pasa es que muchas veces, el error común es empezar a sacarlo desde aquí. Fijaros en el lumbar que está trabajando muchísimo aquí. Entonces, cuando hay poco peso, quizá no pase nada, pero cuando tengamos mucho peso, vayamos a tener un problema. Entonces, siempre colocaros, aprended a colocaros. Desde ahí, sacamos y volvemos a meter la barra desde ahí. ¿Ok? Primer take. Vamos a ver, ¿cuándo hacemos una barra que sea más bien para el cuádriceps, o sea, para la parte anterior de la pierna o para la parte posterior? Eso depende de la articulación. ¿Cuál es predominante, la rodilla o la cadera? ¿Cuál es la dominante, la rodilla o la cadera? Ahora, si lo que queremos es trabajar la parte posterior de la cadera, la parte posterior de la pierna, glúteo y femoral, vamos a intentar que la rodilla apenas se mueva, o sea, que la cadera, al bajarla, la desplacemos hacia atrás, inclinemos el tronco y subamos. ¿Quieres hacer el ejemplo, Frank? Fijaros también en el apoyo de la barra que va a estar un poquito más abajo que si fuera dominante de rodilla, en el que nos cogeríamos la barra más arriba. Ahora, fijaros cómo desciende y la cadera se va hacia atrás. El tronco está inclinado, ahí, y el mayor esfuerzo, el músculo predominante, como podéis ver, es el glúteo, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a hacerlo al revés. Dominante de rodilla, para trabajar mejor el cuádriceps. Si ahora él lo que va a hacer va a ser llevar la rodilla hacia adelante, intentando que la cadera llegue hacia los talones, ahí, y subir arriba, el músculo predominante va a ser el cuádriceps, ya no la parte posterior de la pierna. Depende de la altura de la persona, pues bueno, podrá echar la cadera un poquito más atrás o dejarla más recta. Veréis que hay gente que es muy alta, tiene el fémur muy largo, lógicamente, si el fémur nuestro es muy largo, nuestra cadera va a ir más hacia atrás, porque no podemos echarnos más hacia adelante, nos caeríamos, nuestro centro de gravedad es distinto que una persona más bajita. Por lo tanto, lo normal, lo normal es que para una persona bajita la cadera vaya más recto, más hacia abajo, mientras que para una persona un poco más alta, tenderá a llevar la cadera un poquito más atrás. Siempre estamos hablando que el músculo, o sea, la articulación predominante sea la rodilla, es decir, queremos trabajar principalmente el cuádriceps. ¿De acuerdo? Vale. Habréis oído muchas veces, no, pero es que la rodilla no os puede sobrepasar la punta del pie. No pasa nada, si la sobrepasáis, ¿vale? Es verdad que está en una ligera desventaja, podemos tener una pequeña debilidad, pero eso no quita que no sea causa para no poder hacer ese ejercicio, ¿de acuerdo? Vale. Y otra cosa también que yo veo muy frecuentemente es que, ostras, los talones es que se me levantan, ¿de acuerdo? Eso puede ser porque el tendón lo tengamos demasiado poco flexible, si a lo mejor no puedes bajar del todo, te obliga a levantar los talones, no pasa nada, eso no es motivo para dejar de hacer la sentadilla, vamos a colocarnos un calzo, puede ser un disco, puede ser una tabla que tengamos por ahí, lo que sea, un altillo que nos permita apoyar bien los talones, colocarnos con muy buen apoyo y desde ahí poder hacer el movimiento sin tener que mover el talón, ¿de acuerdo? Muchas veces veo también en los gimnasios ese tema de la rodilla, sobre todo he visto mucho en mujeres que las rodillas tienden a meterlas para adentro, ¿vale? Entonces fijaros un momentito, hacemos la sentadilla, intentamos bajar, pero la rodilla se nos va hacia adentro. Esto es un error, muchas veces se debe a que el glúteo medio no está lo suficientemente fuerte como para poder aguantar esa rodilla e incluso tirarla para afuera, ¿vale? Lo normal sería que cuando hagamos sentadilla nuestra rodilla fuera ligeramente hacia el exterior, no rectas, sufre un poquito más la rodilla, sino ligeramente hacia el exterior. Si vemos que no tenemos esa comodidad para hacerlo así, no pasa nada que lo hagamos rectas, pero intentar que nunca trabajemos con las rodillas hacia adentro porque sufre un montón, ¿de acuerdo? Vale, entonces, para eso, ahora Fran os lo va a ver en la parte práctica, para eso colocamos los pies mirando ligeramente la punta de los pies hacia afuera y las rodillas se apuntarían hacia el dedo gordo de cada pie. Ahí y desde ahí subiríamos hacia arriba. Ahí y subiríamos. Bueno, Fran, ¿quieres hacerlo de tal manera como te estaba explicando, como normalmente a lo mejor la gente pues no lo hace correctamente y luego ya cómo deberían hacerlo? Fijaros ahí cómo las rodillas se centran, se juntan un poquito. Ahí, vale. Eso es un error porque el glúteo medio, que está aquí, no lo tenemos lo suficientemente fuerte que es la que nos va a tirar la rodilla hacia afuera, hacia el exterior. Ahora, ¿cómo deberíamos hacerlo, Fran? Vale, sobre todo la punta hacia afuera, ligeramente hacia afuera, muy bien. Y ahora la rodilla apuntamos hacia el dedo gordo de cada pie, desde los pies y desde ahí hacia arriba. Muy bien, Fran. Bueno, espero que os haya gustado estas explicaciones, esta aclaración de cómo realizar la sentadilla. Espero que no solo lo veáis, sino que simplemente os lo podáis poner en práctica y podéis hacer mejor una sentadilla más profunda, mucho mejor, más efectiva. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quieres decir algunas palabras, Fran? Bueno, yo deciros que después de muchos años en el gimnasio, creo que la sentadilla es un ejercicio fundamental, que no es imprescindible en el entreno de piernas. Eso lo hablaremos otro día en otro vídeo con Miguel. De acuerdo, claro. Cuando haces, cuando no haces sentadillas, porque sí, porque no. Pero bueno, espero que con este vídeo tengáis claro cómo ejecutar bien la sentadilla, porque yo personalmente he necesitado mucho tiempo en el gimnasio para aprender a hacer correctamente una sentadilla y poder desarrollar bien mis piernas, ya que una sentadilla mal hecha, al final está involucrando grupos musculares que no quieres y la eficacia que tiene ese ejercicio al estimular lo que quieres, las piernas, no es tanta. Así que bueno, espero que... Además, te puede fastidiar también tu salud a nivel de columna, a nivel de cadera, incluso a nivel de rodilla, ¿no? Sí, yo muchas veces salía de la sentadilla con la lumbar súper cargada y las piernas prácticamente intactas. Y son cosas que, si las podéis aplicar desde el primer momento, os van a ayudar muchísimo en mejorar y en progresar en vuestros entrenos de piernas. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en más consejos con Miguel. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!